Con diferentes niveles en el dominio del japonés, Andrea, Jesús, Israelí y Sairam arribaron hace 10 meses a la cuarta ciudad más grande de Japón, Nagoya, en la provincia de Aichi. Desde entonces perfeccionan el idioma, comparten experiencias y formas de vida con estudiantes de diversas nacionalidades. El mayor aprendizaje lo obtienen también de las actividades cotidianas, como hacer las compras, moverse en la red de transporte, conocer otras costumbres y formas de relación social. Apita es su centro comercial favorito y más cercano, en donde pueden encontrar videojuegos, ropa y alimentos. Olvidarse de la privacidad es parte también de su experiencia. Apenas una puerta corrediza separa las pequeñas habitaciones donde cuentan con lo mínimo indispensable, incluido el refrigerador con una despensa básica. Todo es parte del costo por cursar estudios en Japón, y que más allá de los recursos económicos para hacer el viaje, obtener una beca o un fallo favorable de movilidad, requiere de voluntad y disciplina para adentrarse en una cultura y en un idioma muy diverso al de origen. Con información e imágenes de Yui Ajimura. Notimex.